Hola amigos de YouTube, mi nombre es Daniel Valencia y esta es la versión acústica de mi canción No le temas al amor, espero que les guste Cuando un día te des cuenta de lo grande que hay en mí es lo que llaman amor y sé que siento por ti Cuando veas que no solo yo me puedo enamorar sentirás ahí en tu alma que el amor se cruzará No le temas al amor es de que si es de verdad deja que el destino fluya vivir esto y nada más No le temas al amor por la locura irracional aunque sé que tienes miedo Llegará 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 Yo intento hacerte daño Sería absurdo lastimarte Solo quiero que tú sepas que nunca dejaré de amarte En mis versos te lo di Y te lo vuelvo a repetir Una voz a mí Una voz a mí me dijo que hasta tú No le temas al amor No le temas al amor No le temas a vivir No le temas a este sueño No le temas a este sueño Que yo voy a morir No le temas al amor No le temas a vivir No le temas a este sueño No le temas a este sueño No le temas a este sueño Si mucho voy a morir Si no yo 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 voy a morir Oh no le temas a este sueño 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 No le temas a este sueño